Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que esta es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra y aquí les traigo plan de ofertas en CVS para la semana del 25 de marzo al 31 de marzo. Definitivamente hay muchas buenas ofertas esta semana, así que vamos a empezar con las ofertas. La primera oferta es en la pasta de dientes Colgate Max 6 onzas, Object Buy 4.2 onzas, 2 en 1, 4.6 onzas o el total 4 onzas o 6 onzas, en especial en $3.50. Aparte vamos a recibir un cupón instantáneo en la caja roja y este cupón es uno por tarjeta. Así que $3.50, el cupón instantáneo va a ser de $2.50. Aparte vamos a recibir un cupón del fabricante en el Smart Source 325 de $1 en la compra en uno. Este cupón también estuvo disponible para imprimir en coupons.com. Si es que aún tienen de esos cupones, esos no vencen hasta abril. Así que después de dos cupones, nuestro total son $0.00, así que la pasta de dientes es completamente gratis. Maravilloso. Siguiente oferta es en los Hershey's Brookside Pouches, Hershey's Cookie Layer Crunch o los Snack Mix en especial a $3.79. Vamos a recibir un cupón instantáneo y este es uno por tarjeta. Así que $3.79. El cupón instantáneo es de $2.00, así que después del cupón nos queda el producto solamente a $1.79. Y para recibir este cupón instantáneo solo tienen que ir a la caja roja, el Coupon Center, escanea su tarjeta de CVS y el cupón les va a salir a todos empezando el día domingo 25 de marzo. Una buenísima oferta es en los cosméticos de Sally Hansen. Compra dos, recibe cinco extra bucks, límite de uno por tarjeta. La mejor oferta es comprar estos Hardest Nails. Estos son los tratamientos. Precio regular a $3.99 por dos, $7.98. Vamos a recibir cupones del fabricante de $1 en un producto de Sally Hansen y el cupón dice Sally Hansen Nail Care, lo cual si no me equivoco solo incluye los top coats, los base coats o los tratamientos. No incluye los colores, así que vamos a usar dos cupones, pagamos $5.98, no regresan cinco extra bucks, haciendo el costo final por los dos productos, $0.98 o solamente $0.49 por producto. Así que definitivamente es un buen precio y aparte cuenta para el club de belleza. Otra oferta en cosméticos es en los cosméticos de What&Well. Gasta 10, recibe cinco extra bucks, límite de tres por tarjeta. La mejor opción es comprar los productos que están a precio regular a $1.49 por $7.10.43. Vamos a recibir cupones de $0.50 en cualquier producto de What&Well en el Red Pump 325. Después de siete cupones pagamos $6.93, no regresan cinco extra bucks, haciendo el costo final $1.93 o como $0.28 por cada uno. Así que no está nada mal el precio y cuenta para el club de belleza. Una buenísima oferta es en la base de maquillaje, el Wet&Wild Cushion Foundation, compra uno, recibe cinco extra bucks, límite de tres por tarjeta. Y esta oferta es separada a la otra oferta de cosméticos y Wet&Wild. Así que $8.99 es el precio de esta base. Tenemos un cupón del fabricante de dos dólares en la compra en uno y este cupón va a salir en el Red Pump 325. Después del cupón pagamos $6.99, no regresan cinco extra bucks, haciendo el costo final solamente $1.99, lo cual creo que es un precio buenísimo para una base de maquillaje y aparte cuenta para el club de belleza. La siguiente oferta fue una oferta que muchos de ustedes me pidieron, así que decidí hacerla. Es en productos de L'Oreal, incluye el Revitalift, Hydrogenius, Age Perfect o Eye Defense. Estos son productos de cuidado facial, en especial a $13.99. Aparte, gasta 30, recibe 10 extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para alcanzar los $30, tenemos que comprar tres productos, llevando un total de $41.97. Tenemos cupones del fabricante de dos dólares en la compra en uno y estos salieron en el Rep 3-4. Si es que no tienes estos cupones, también los puedes imprimir en coupons.com. Dejaré el enlace al cupón en la caja de descripción. Muchos de ustedes comentaron que recibieron el cupón de la cajita roja que yo recibí de $10 en la compra de $35 de cuidado facial de L'Oreal. Así que después del cupón de la cajita roja y los cupones del fabricante, nos toca pagar $25.97. Nos regresan 10 extra bucks, haciendo el costo final por los tres productos $15.97 o como $5.33 por cada producto. Lo cual para Cuidado Facial de L'Oreal no está mal el precio, cuenta para el Club de Belleza. Pero esperamos que recibamos más cupones de la caja roja en Cuidado Facial para hacer esos productos mucho más barato. Siguiente oferta es en jabón de mano, sauce of de 8 a 11.25 onzas, en especial a 2 por $5. Aparte compra dos, recibe un extra buck de $2.25, límite de uno por tarjeta. Así que $5 por los dos, vamos a recibir cupones del fabricante de $0.75 en la compra en uno y esos cupones van a salir en el SmartSource 3.25. Después de dos cupones, pagamos $3.50. Nos regresan $2.25 en extra bucks, haciendo el costo final por los dos $1.25 o $0.63 por cada uno. Así que no está nada mal, pero te lo tengo a agarrar a las botellas de 11.25 onzas para que tengan más producto. Siguiente oferta es en el enjuague del cuerpo, el soft soft body wash, en especial a $3.49. Compra uno, recibe un e-CV de $1.75, límite de 4 por tarjeta. Así que $3.49, vamos a recibir un cupón del fabricante de $0.75 en la compra en uno en el SmartSource 3.25. Después del cupón, pagamos $2.74. Nos regresan un extra buck de $1.75. Haciendo el costo final solamente $0.99. Pero la oferta sale mucho mejor si es que recibieron el cupón de la cajita roja de $2 en la compra en dos soft soft body wash. Un cupón de $2 en la compra de $6 de body wash. Ya que usando ese cupón de la cajita roja y los dos cupones del fabricante, pagamos $3.48. Nos regresan $3.50 en Easybees. Haciendo los dos productos completamente gratis. Así que mejor oferta aquí. Estos cupones también están disponibles para imprimir en softsoap.com. Siguiente oferta es en los Garnier Hope Lens, en especial a $2.7. Aparte compra tres, recibe tres extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que para esta oferta tenemos que comprar cuatro productos llevando un total de $14. Tenemos cupones del fabricante de $2 en la compra en uno que van a salir en el Replan 3.25. Después de cuatro cupones, pagamos $6. Nos regresan tres extra bucks. Haciendo el costo final por los cuatro productos $3.00 o $0.75 por cada uno. Lo cual para Garnier Hope Lens no está nada mal, pero si recibieron cupón de la cajita roja de $2.00 en la compra de $12.00 de cuidado del cabello de Garnier. Usando el cupón de la cajita roja, los cupones del fabricante, pagamos $4.00. Nos regresan tres extra bucks. Haciendo el costo final $1.00 por todos los productos o solamente $0.25 por cada uno. Así que definitivamente un buen precio aquí y cuenta para el club de belleza. Siguiente oferta es en el cuidado del cabello de Dove. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra tres, recibe cinco extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta creo que es mejor comprar dos de los Dove regular y dos del Dove Dermacare, ya que estos cupones de Unilever de Replan tienen límite de dos por transacción. Así que con esta oferta solo tendrán que hacer una transacción. Vamos a comprar dos del Dove regular. Uno está a precio regular de $5.99, uno a mitad de precio a $2.99. Y dos Dove Dermacare, estos están un poco más caros. Uno a precio regular a $6.49, el otro a mitad de precio a $3.24. Por los cuatro productos son $18.71. Tenemos un cupón del fabricante de $3.00 en la compra en dos productos Dove en el Replan 318. Y también tenemos cupones para el Dove Dermacare de $2.00 en la compra en uno que también salió en el Replan 318. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de los cupones pagamos $11.71. Nos regresan cinco extra bucks, haciendo el costo final $6.71 o como $1.68 por producto. Así que para Dove no está nada mal el precio. Pero si es que aguardan el cupón que está imprimiendo para todos esta semana del 18 de marzo de $2.00 en la compra en dos productos Dove. Este cupón está imprimiendo para todos en la caja roja. Usan este cupón de la caja roja, los cupones del fabricante. Pagamos $9.71. Nos regresan cinco extra bucks, haciendo el costo final $4.71 o solamente $1.18 por producto. Así que mucho mejor precio y no se les olvide que cuentan para el Club de Belleza. Una vez más, tenemos el especial en los productos Nexus. Gasta 20, recibe 10 extra bucks y límite de uno por tarjeta. Lo mejor es comprar uno de estos shampoos o acondicionadores que están a precio regular a $20.79. Recibimos un cupón del fabricante de $5.00 en la compra en uno en SmartSource 318. Después del cupón pagamos $15.79. Nos regresan 10 extra bucks, haciendo el costo final solo $5.79. Y para esos productos Nexus es un buen precio y también cuenta para el Club de Belleza. Los rastrillos Noxzima están en especial a $6.99. Compra uno, recibe tres extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que $6.99. Tenemos un cupón del fabricante de $3.00 en la compra en uno en el Repham 318. Pagamos $3.99. Nos regresan tres extra bucks, haciendo el costo final solamente $0.99. Así que definitivamente buen precio para rastrillos. Yo jamás he probado estos rastrillos. Déjenme saber en los comentarios si es que ustedes sí han probado estos rastrillos. Siguiente oferta en los pañales Huggies en especial a $9.99. Gasta $30.00. Recibe 10 extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que para alcanzar los $30.00 tenemos que comprar tres productos, llevando el total a $29.97. Tenemos cupones del fabricante que van a salir en el SmartSource 325. Y son de $2.00 en la compra en uno. Después de tres cupones, pagamos $23.97. Nos regresan 10 extra bucks. Haciendo los tres paquetes, $13.97. O como $4.66 por paquete. Lo cual no es mal precio para pañales. Y con cupón de la cajita roja en pañales, les puede salir mucho más mejor. Estos cupones también están disponibles para imprimir en coupons.com. Si quieren imprimir, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Una vez más, tenemos nuestra oferta famosa de Maybelline. Cosméticos de Maybelline compra dos, recibe 5 extra bucks, límite de uno por tarjeta. La mejor oferta es comprar la sombra Export Wear. Precio regular a $4.19 por dos, $8.38. Tenemos cupones del fabricante de un dólar en la compra en uno que salieron en el Red Plum 3.4. Usamos dos cupones, pagamos $6.38, nos regresan 5 extra bucks. Haciendo el costo final $1.38 por los dos o $0.69 por cada uno. Y cuenta para el club de belleza. Una buenísima oferta es en los cosméticos de CoverGirl. Compra dos, recibe 5 extra bucks, límite de uno por tarjeta. Lo mejor es comprar estos delineadores Brown & Eye. Precio regular $4.79 por dos, $9.58. Aún tenemos este buenísimo cupón disponible para imprimir en cupones.com de $6 en la compra en dos productos de CoverGirl. Si es que aún no han imprimido o quieren imprimir, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Después del cupón, pagamos $3.58. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo los dos productos completamente gratis, más una ganancia de $1.42. Maravilloso. Y también cuenta para el club de belleza. Otra oferta en cosméticos es en los cosméticos de L'Oreal. Compra dos, recibe 5 extra bucks, límite de uno por tarjeta. La mejor oferta es comprar esta sombra Color Rich. Precio regular $5.99 por dos, $11.98. Tenemos cupones del fabricante que salieron en el Replum 3.4 de $2 en la compra. En uno, usamos dos cupones. Pagamos $7.98. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo las dos sombras $2.98 o $1.49. Lo cual para L'Oreal no está nada mal y cuenta para el club de belleza. Siguiente oferta es en los productos del hogar. Productos de papel, gasta 20, recibe 5 extra bucks, límite de uno. Una opción es comprar los papel toallas de 6 rollos de Scott, $5.49 en especial. Así que para gastar los 20 tenemos que comprar 4 paquetes, llevando total a $21.96. Tenemos cupones del fabricante de $0.75 en la compra en uno y estos cupones salieron en el SmartSource 3.11. Después de 4 cupones pagamos $18.96. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo el costo final $13.96 o $3.49 por paquete. Así que buen precio para los papel toalla. Otra opción para esta oferta es comprar el papel higiénico de Scott de $9.18 rollos en especial a $6.99. Así que gasta 20, recibe 5 extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para alcanzar los 20 tenemos que comprar 3 productos, llevando total de $20.97. Para estos también tenemos un cupón de $0.75 en la compra en uno que salieron en el SmartSource 3.11 y también están disponibles para imprimir en coupons.com. Después de 3 cupones pagamos $18.72. Nos regresan 5 extra bucks, haciendo el costo final $13.72 o como $4.57 por paquete. Así que nada mal el precio. Y bueno, esas son todas las ofertas que tengo por el día de hoy. Espero que este video les ayude. Como siempre, cualquier pregunta que tengan pueden dejar en los comentarios y les contestaré lo más pronto que pueda. Espero que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.